¿Qué es la estrategia en redes sociales? ¿Qué es la estrategia en redes sociales? Y bueno, aquí vemos la evolución. Sobre todo se ha visto incrementada en el último periodo gracias al certamen de iniciativas creativas, en el que a partir de los votos y de los comentarios ha subido bastante el número de fans. Y el alcance, porque no es tan importante tener 2.000 fans, sino a cuántas personas se les está llegando realmente. Aquí, por ejemplo, vemos que en el mes de junio, gracias a los vídeos de los modelos que veremos más adelante, hemos llegado casi a 10.000 personas. Y en torno a las personas diarias a las que llegamos, más o menos estamos en torno a las 2.000 o 3.000 personas. También puntualizar que todas las publicaciones son orgánicas, salvo, excepcionalmente, algunas que en el mes de junio y en el mes de septiembre, como motivo del certamen de iniciativas creativas. Como veis también, las veces que la gente interactúa también se ha visto incrementado gracias al certamen de iniciativas creativas. Y, bueno, yo me quiero quedar con esto un poco, ¿no? Hemos llegado en Facebook a más de 90.000 personas desde el día 1 de enero de este año 2016. Y se han generado 2.338.000 impresiones en Twitter, que es el número de veces que se puede ver alguna de las publicaciones. Y hemos tenido 1.300 visualizaciones en YouTube desde el día 1 de enero hasta el día 15 de octubre, que están medidos estos datos. Pero lo más importante para nosotros también es esto. ¿A dónde llegamos? Esta vez hemos cruzado el charco. Nos envían desde Latinoamérica mensajes preguntando por el distintivo saludable. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la estrategia? Si pueden utilizar PDF nuestros, si pueden utilizar material de aquí, de la campaña Disfruta del Sol, porque están preocupados porque su país está afectado. Es el caso de Zoila García, que ha mantenido también el contacto con nosotros. Es decir, no solamente estamos llegando aquí a la Costa del Sol, con las redes sociales nos exponemos a llegar a países que no son España. Y las redes sociales sirven también para informar y para salvar vidas. Este es el caso que hace poco nos mandó un dermatólogo de aquí del hospital, el enlace que había aparecido en el ASS. Es un nadador que participó en los Juegos Olímpicos y un fan suyo estaba haciendo el seguimiento a través de la televisión y notó un cambio en su lunar. Lo tuiteó en redes sociales, envió varios mensajes. Ese mensaje llegó a un dermatólogo. Y bueno, pues hace unos días este chico, este nadador, aquí veis el cambio de los lunares, puso en su Instagram una fotografía agradeciendo a ese fan que había salvado su vida. Entonces, las redes sociales sirven para algo más bien utilizadas. Nosotros generamos el contenido propio y aquí, por ejemplo, en la media maratón de Marbella, pues se entrevistó al chico que ganó, que era un chico joven, y le preguntamos sobre sus hábitos de fotoprotección. ¿Por qué? Porque son modelos de imitación. Igualmente con los modelos, los chicos que se dedican al modelaje. Y hicimos una serie de decálogos con este modelo que era Mister Andalucía, 2015, y nos explicaba pues su forma de cuidar la piel, porque claro, su piel está en auge porque se dedican a eso, entonces, para prevenir el envejecimiento precoz. Tampoco perdemos el rigor informativo, porque es muy importante, sí, un poco darle vidilla a las redes, pero, sin embargo, estas son de los posques más se comparten, sobre todo en verano. ¿Por qué? Pues porque te están informando del índice UV, y lo tuiteamos en Twitter y se genera bastante actividad. También interactuamos con el Terral, que es una cuenta con muchos seguidores en Málaga, y así podemos interactuar entre varias cuentas. Aprovechamos también la visita de Yolanda Aguilar Verde, que es una dermatóloga que también se dedica a la fotoprotección escolar, y aprovechando su visita a Málaga, y un estudio que realizó sobre que consumir una taza de café al día reduce el riesgo de padecer melanoma. Y, bueno, pues ya que aprovechamos de pasar por allí por café central, pues se hizo la correspondiente foto, muy típica malagueña, y también lo tuiteamos con otras empresas. Esto es crear sinergias entre nosotros. Y, bueno, aquí hablamos de los colegios. Los colegios nos muestran una fotografía sobre su patio en obra para colocar espacios de sombra. Y, al final, pues el resultado final. Tenemos la foto del 3 de agosto y del día 17 de septiembre ya ha empezado el curso escolar. En la actualidad nos la dejamos, y queremos seguir este año igual, hicimos una serie de secuencias de fotografías y de posts relacionados con los Pokémon, ya que estaban tan de moda, y muy característicos la gorra Pokémon. También hicimos otro que decía, entre las 12 y las 4 de la tarde no vas a encontrar Pokémon en la calle, los encontrarás en los espacios de sombra. Y también utilizar los emoticonos del WhatsApp, porque todos los utilizamos, ya sabemos que hay 6 diferentes tonalidades de color, que las podíamos utilizar con las 6 diferentes tonalidades del fototipo. Y, bueno, por supuesto, pues nos olvidamos del humor, porque el humor siempre tiene que estar presente para intentar llegar al resto. Entonces, por una vez, pues nos pasamos al lado oscuro, ¿no? Y, pues, les informamos que eso, teníamos espacios de sombra. Y lo de la lagartija, hasta la lagartija ya se ponen también crema solar. Y, bueno, voy a pasar lo que es la parte de IMA, de los medios de comunicación, en los que, pues, este año hemos estado bastante presentes en todos los medios. Por ejemplo, medios nacionales y medios autonómicos y locales. Tenemos la revista Hola, donde le hicieron una entrevista a Magdalena, Cadena Ser. También agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública por prestarnos su espacio para su minuto experto y conversaciones, diálogos de salud. Canal Sur, Radio y Televisión. María Godric, que está aquí, también le queremos agradecer que nos acompañara en el programa de 101 para explicar su experiencia con melanoma. Y, bueno, aquí, Onda Cero, Radio y Televisión Marbella. También agradecer a Antonio Rueda, oncólogo de este hospital, que también nos acompañara en una de las mesas. Y, bueno, Diario Sur, Radio y Televisión Manilva. Y, también, es muy importante no dejar de lado, que esto también es parte de IMA, de la parte de Intranet, la comunicación interna. Porque, sí, nos esforzamos en promover la comunicación fuera de los hábitos de fotoprotección. Pero, aquí, dentro del hospital, tienen una web interna donde se han publicado 13 noticias en Punta al Día y los fondos de escritorio, que es esto que veis aquí, que son los fondos de escritorio, donde cada vez que alguien intenta entrar, pues lo puede ver. Y, bueno, esto también agradecer a todos los patrocinadores y a todas las farmacéuticas que están colaborando y, bueno, sobre todo a ustedes, ¿no?, que sois, al fin y al cabo, los que dais a compartir y los que estáis interaccionando con las redes. Gracias.